Jonathan, felicitaciones, buen tono. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que... Demoledor, eh. Sabíamos que teníamos un autazo antes de salir a clasificar, lo vimos en los entrenamientos. De esos autos que no tienen vicios, que van bien de trompa, van bien de cola, frenan bien y bueno, pudimos aprovechar al máximo la vuelta. Qué lindo porque aparte es de los circuitos que disfruta el piloto también. Sí, es de los escenarios más exigentes que tenemos en cuanto al piloto, en cuanto al físico. Y en lo personal me gusta muchísimo. Me ha tratado muy bien, así que esperemos que lo que arrancó el sábado se termine de concretar el domingo. ¿Te preocupó porque se intensificó el viento cuando salieron a clasificar? Sabía que era un condimento que me podía llegar a perjudicar, sobre todo en la uno, pero ya en el primer intento salí a buscarlo como si no estuviera. Mordió bien la trompa, así que automáticamente ya me dio la posibilidad de poder aprovechar y acelerarlo enseguida. ¿Fue solito, con alguna ayuda, con alguien que pudiste agarrar alguna pequeña succión en algún momento? Lo tenía al uruguayo Lambiris, adelante. Pero lo tenía medio lejos. La idea era que no me entorpeciera porque sabía que a la hora de llegar a los curvones teníamos que aprovechar la doya al máximo. ¿El neumático da para una segunda vuelta? Veníamos en una segunda vuelta, a eso de dos décimas y media de nuestro propio tiempo. Quizás hubiésemos quedado a tres, tres y media, hubiésemos perdido una décima más en el último parcial. Pero al margen de eso hubiese por lo menos alcanzado para tener otro uno parcial.